Hola, estamos muy emocionados. Ya empezó la cuenta regresiva para el evento de contenidos digitales y del sector TIC más importante del país. Entre el primero y el 3 de diciembre realizaremos Colombia 4.0. Tres días con lo mejor del mundo en animación, música, videojuegos y nuevas tecnologías. Los invito a registrarse ya en www.col40.co